A raíz de la solicitud impulsada por el diputado Héctor Ullúa, el gobierno impulsará vía modificación de ley la beca de integración territorial para que sea incorporado el arcipiélago de Chilué en este beneficio. Actualmente el aporte conceder a estudiantes de la provincia de Palina, Isla de Pascua, Isla Juan Fernández y de las regiones de Aysén y Magallanes. Quiero agradecerle al ministro Marcel por cuando tuvo una tremenda disposición para acoger nuestra iniciativa en cuanto a que los estudiantes que salen de Chilué a activar el continente puedan tener una alternativa muy importante de financiamiento como es la beca de integración territorial. Así que muy agradecido, ministro. Tenemos que tener claro que para esto hay que hacer una modificación legal. Es una modificación legal que va en total consonancia con el propósito de esta beca. Es difícil entender que, es cierto, si una beca de integración territorial no abarcará al mayor arcipiélago que tenemos en Chile. Así que, por lo tanto, nos parece que todo es sentido poder hacer esta reforma legal y por esa vía poder llegar con becas a los estudiantes chilotes para poder continuar su estudio. La beca consiste en un aporte equivalente a 1.184.000 pesos aproximadamente anuales pagados en 10 cuotas al año. Los recursos pueden ser usados por el beneficiario para traslado hacia sus destinos académicos y otras necesidades.